¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, el día de hoy me las traje a la tienda de At Home para dar juntas un recorrido y ver todas las decoraciones nuevas que están trayendo para esta temporada que es muy mágica, la Navidad. Y miren por aquí lo que me vine encontrando. Luego, luego al entrar a la tienda ya se ve esta tienda llena de todas las decoraciones tan elegantes que tienen. Bien, primeramente me topé con el color dorado, un color que es muy clásico, muy elegante. Y bueno, ¿qué me dicen ustedes de esta belleza de esferas? Me encanta totalmente el diseño que tienen. Están mezclando el color blanco con dorado y siento que luce súper bonito. Voy a estarles mostrando las piezas para que ustedes puedan darse una idea y pues puedan apreciar bien todo lo que tienen. ¿Cuántas de ustedes están emocionadas como yo porque ya llegue pronto la Navidad? Esta tienda es una de mis favoritas. Tienen temas muy bellos. Y por supuesto que voy a ir a cada área para que ustedes puedan apreciar todas las decoraciones. Miren esta lámpara, qué bonita está. Es como un faro, tiene una luz. El precio se me hizo bastante económico, queda muy elegante. Estas las podemos colocar ya sea encima de la chimenea o si tienes una consola. Puede ser poniendo el nacimiento y en las esquinas estas lamparitas se mirarían súper lindas. Una cosa que me está llamando la atención es que este año están colocando candelabros que lucen muy antiguos como estos de por aquí que les estoy mostrando. El diseño es súper bonito. Tiene un dorado como muy quemado. Y también por este otro lado tienen los regalos. Son estas hermosas cajitas. Tienen diferentes tamaños. El más grande y el más pequeñito. Y por este otro lado, no, 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 no me lo puedo creer. Miren esta belleza de pinito por la parte de abajo. Tiene como los regalitos. Yo quiero contarles que estoy bien indecisa. No sé qué color utilizar. Yo ya tenía en la mente un color, pero llegando aquí a esta tienda se me revolvieron todas las ideas. Porque tienen tantos colores que uno no puede decidir solamente por incluir uno o dos colores. Sino que se me antoja decorar la casa como que de todos los colores. Y bueno, vamos a estar viendo más que nada que otros colores podemos utilizar. Porque he mirado también que tienen muchos temas diferentes. ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece esta área donde tienen el color blanco mezclado con el color plata? No sé si se dieron cuenta, pero estaban unos venados y unos osos tan hermosos. Pero el venado es un poquito caro. Cuesta 100 dólares. Ustedes comprarían esa belleza. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. No sé si comprarlo, si dejarlo. ¿Ustedes qué me recomiendan? Y por este otro lado, miren esta belleza que tiene el nacimiento. Si le damos un poquito más la vuelta, tiene como que a los tres reyes magos. Por acá tenemos angelitos, venados. El color dorado siento que siempre queda bien en cualquier decoración que tú pongas. O si lo combinas con cualquier color, siempre va a ser un color muy bonito, muy llamativo, muy vibrante. Ya que aporta mucha elegancia y pues le da un estilo más diferente a tu hogar. ¡Suscríbete al canal! Las nochebuenas no pueden faltar en la decoración de un árbol. Y por aquí les muestro la gran variedad que tienen. Tienen diferentes colores, muchos estilos. Estas que tienen muchos brillitos. Por acá tienen estas hermosas mariposas. Me ha llamado muchísimo la atención porque este año vienen con mucha fuerza las mariposas. En tamaños más pequeños y estas que son un poquito más grandes. Y pues los precios varían. Tienen $3.99, $4.99. Depende lo que... Depende más o menos, más que nada, el tamaño que tú vayas a elegir. ¿Qué tal les parece el color rositas? ¿Cuántas de ustedes son amantes a este hermoso color que es un color muy tierno? Y bueno, el color rosita muy pastel también se ha estado viendo muchísimo esta temporada. Mezclado con el dorado, mezclado con el color verde, con el color guinda, con el color blanco. Hay una infinidad de colores que tú puedes mezclar el color rosita. Y se va a ver súper bonito. Como les digo, esta decoración se me hace muy tierna. En particular, me gusta mucho el color. Hace varios años, como unos dos años o tres. Si no mal recuerdo, cuando empecé mi canal, yo utilicé este color. Que fue el rosita, el burgundy y un poco de dorado. Y me gustó muchísimo la combinación. Siento que luce muy bonita en cualquier área que tú la pongas de tu casa. Otra cosa que me está llamando mucho la atención es que están sacando los moños. Moños desde pequeños hasta enormes. Este año se va a ver muchísimo los moños y también estos hermosos diamantes. No sé si así se llaman, pero tienen de diferentes colores y también diferentes estilos. Me encanta muchísimo. Ustedes pondrían estos hermosos diamantes en su árbol. Siento que para las personas que hacen sus árboles más elegantes quedarían súper lindos. Siento que para las personas que hacen sus árboles más elegantes. Siento que para las personas que hacen sus árboles más elegantes. y por este otro lado llegamos a este hermoso tema que creo que se llama Mr. Klaus Bakery si no mal recuerdo este tema ya lo habían sacado desde el año pasado pero ahorita traen más decoraciones muy lindas me encantan las lamparitas todo lo relacionado con este tema siento que se me hace súper tierno y aparte tienen muchísima variedad si tú vas a decorar con este tema para la cocina quedaría súper bien ya que tienen de todas las decoraciones que te puedes imaginar esferas para el árbol que tienen en forma de donita tienen muchos cuadros los cuales puedes utilizar de decoración ¡Suscríbete al canal! Otra área otro tema que me llama bastante la atención es esta del gingerbread porque aquí tienen unas casitas bien bien bonitas de diferentes tamaños chicas medianas gigantescas tienen de todo lo que te puedes imaginar siento que esta sería un área como muy mágica pero no sé si me animaría porque tiene como mucho el color café siento que es algo bastante que se está volviendo muy tradicional esto de la galletita y pues tienen muchas cosas también tienen cojines que ahorita más adelante les voy a enseñar que tienen como bastoncitos mezclados con la galletita y me gustó muchísimo este tema siento que el color rojo luce muchísimo como les digo es muy tradicional y se está volviendo más tradicional aún utilizarlo con este tema que es el de la galleta ¡Gracias! 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 Y ahora sí llegamos a esta otra área que no nos puede faltar el color rojo y verde los colores tradicionales de todas las navidades de cuando éramos niñas siempre mirábamos este hermoso color en todas las casas que íbamos a visitar y bueno por aquí les muestro más a detalle que tienen pinitos me encantaron muchísimo estos pinitos siento que nosotros podemos hacer muchas de estas decoraciones que tiene en la tienda porque por la parte de abajo los pinitos son como de cartón y pues lo de arriba son como muchos bolitas que le puedes ir pegando muy fácil tienen estos hermosos arreglos con las piñitas también por acá estas hermosas camionetitas que todos los años las veo de diferentes colores y se me hacen súper bonitas chau 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 y en cuanto a las espigas qué tal les parecen estas que son en un tamaño más pequeñito esta las puedes utilizar para muchas manualidades también si quieres rellenar como algún árbol que esté un poquito vacío quedarían bastante bonitas tienen de diferentes verdes nevadas blancas doradas rojas tienen estas hermosas mariposas que son en un color dorado no las llevé al área donde tienen las coronas las guirnaldas y las nochebuenas que son más grandes que se utilizan para el árbol las esferas sé que me faltaron bastantes esferas y los listones pero esa área apenas la estaban acomodando cuando yo hice este recorrido estaba ahí una muchacha y muy amable me dejó grabar todo lo demás que está que ustedes ya vieron en el vídeo pero todo lo otro apenas lo están poniendo pero de todas maneras nos vamos a dar otra vuelta para comprar las decoraciones si agarré algunas cositas que me llamaron mucho la atención y bueno les dejo de tarea si ustedes piensan que compré el oso o no lo estuve comprando así que muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron en este recorrido más adelante vamos a estar yendo a otras tiendas para ver todas las decoraciones porque apenas va comenzando lo bueno y bueno para ver también cuál es el color que voy a estar eligiendo para esta temporada de navidad 2024 deseo de todo corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes para su familia les mando un abrazo muy muy grande con todo mi amor con todo mi cariño y yo las veo en un próximo vídeo bye